Muy buenas a todos, yo creo que está Rubén por aquí, que siempre, por lo menos yo, que llevo todos los directos y que no me pierdo ninguno en YouTube de ustedes, siempre tú llevas la voz cantante e intentas, bueno, saludar, dar la bienvenida y entrar en materia, ¿verdad? Sí, Juan, buenas tardes, ¿qué tal? Como va todo, yo soy un poco el encargado de guiar los podcast de Cade de España y nada, pues si nos das permiso, pues empezamos ya. Pues claro, sin más preámbulos, ellos me han pedido también. Sí, parece que sí, que Juan ya nos ha dado permiso. Pues nada, buenas tardes, buenas tardes a todos, bienvenido, bienvenido Juan, bienvenido el resto de nuestros oyentes, de los oyentes del Maratón Linusero. Bienvenidos, como estamos diciendo, al primer podcast de la cuarta temporada de podcast de Cade de España, que como estáis viendo, pues es un podcast especial porque lo estamos haciendo enmarcado dentro del Maratón Linusero, que es un evento que la verdad es que nos está dejando muy sorprendidos a todos porque, bueno, ha crecido exponencialmente desde que nació, ¿no? Y posiblemente va a marcar un antes y un después, ¿no? El tema de podcast de Internet, ¿no? Bueno, yo lo estoy escuchando un poquito a ratos y la verdad que los compañeros lo están haciendo muy bien y al resto de compañeros que vienen detrás nuestra también les deseamos la misma suerte que al resto, ¿no? Bueno, dicho esto, pues nada, nuestro podcast de hoy se titula Desmontando KDE y vamos a tratar un poco a lo largo del mismo, vamos a abordar KDE de una forma un poco especial y en qué estado se encuentra. Como es habitual, nos acompañan nuestros compañeros e integrantes del proyecto KDE, Baltasar Ortega, fundador y editor principal de KDE Blog, actual secretario de KDE España. Bienvenido, Baltasar. ¿Cómo estás viendo el Maratón Linusero? Bueno, pues lo estoy viendo de una forma espectacular. Bueno, antes de empezar, pues gracias a todos por escucharnos y por estar ahí, por seguirnos y sobre todo por participar en este macroevento que particularmente me está dejando para el difuso. No lo de hoy, lo de hoy es algo extraordinario, sino todo el proceso de creación del Maratón Linusero es para darle un gran reconocimiento a todas las personas que lo han hecho posible. Y además, demostrando que colaborativamente se pueden hacer cosas francamente espectaculares. Así es, sí. Es cierto que la organización nos está dejando a todos sorprendidos por su capacidad. También nos acompaña Albert, Albert Astals, desarrollador KDE, miembro de KDE España, también del KDE V. Albert, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Has pillado algo de vacaciones? Bien, buenas tardes. Pues la verdad es que no, la verdad es que estamos trabajando como los buenos. Alguien tiene que mantener el país a flote. Sí, sí. Es verdad que en agosto siempre queda gente trabajando. Y bueno, uno que sí ha tenido vacaciones y casi que está recién aterrizado es nuestro compañero Aleix Paul, que también es desarrollador de KDE, vicepresidente del KDE V, miembro de KDE España. Aleix, ¿has cargado pilas para el nuevo curso? Las pilas están cargadas, pero aún acabo de aterrizar. Tengo una cantidad de correos para leer aún que alucinas. Sí, sí. Pues ahora a ponerte al día. Bueno, por último, yo soy Rubén Gómez, miembro de KDE España, del colectivo Jalap Almería también, al que saludo desde aquí. Baltasar, cuéntanos. Vamos a retomar un poco. Como decimos en anteriores capítulos, recordemos que este es, como ha dicho Rubén, la cuarta temporada. Empezamos la cuarta temporada con este podcast especial y que el último fue un podcast también muy, muy, muy especial que lo hicimos dentro de la Academia de Almería, una Academia extraordinaria, que todo el mundo que estuvo presente ha sido reconocido. Y desde esa Academia que fue en julio hasta ahora, septiembre, que empezamos este nuevo curso, digamoslo así, porque los profesores como yo contamos los años más grande por cursos, la novedad más importante del mundo KDE ha sido la presentación, la visión oficial de plasma, la visión oficial de plasma a la comunidad KDE. Y hablando de esto, pues queremos preguntarle justamente a Albert, uno de los miembros destacados de la comunidad KDE internacional, ¿cómo se ha sido ese proceso de creación de esa visión? ¿Se ha discutido mucho por correo, por ERC? ¿Se ha tardado mucho? Que nos cuentes cómo ha sido más o menos ese proceso de elaborar una visión. Bueno, a ver, elaborar una visión siempre es un trabajo muy colaborativo, en el que tiene que ponerse todo el mundo de acuerdo, ¿no? Porque esto de las visiones pasa que todo el mundo tiene la suya y todo el mundo se cree que todo el mundo la comparte, ¿no? Pero luego te sientas y la hables y, bueno, pues sí que son muy parecidas, pero cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Ah, pues yo creía que decíamos esto, ah, pues yo creía que decíamos aquello, ¿no? Entonces está claro que ha habido muchas discusiones, tanto por ERC como por correo, y una parte fundamental ha sido la Academy, como todos sabemos, las reuniones presenciales dan un ancho de banda muy particular y muy elevado, ¿no? Y en este caso, pues es lo que ayudó a dar el empujón final a esta visión para que se llevara a cabo su finalización, digamos, ¿no? Sí, sí, bueno, interesante. El tema de la visión, para el que no esté al tanto de las novedades, la voy a leer porque es un texto corto y así podemos introducirla, ¿no? La visión en que se ha consensuado, como está diciendo Albert, dice así. Plasma es un entorno de trabajo multidispositivo creado por la comunidad KB y que pone la confianza en la capacidad de los usuarios para definir su propio flujo de trabajo y preferencias de la mejor manera posible. Plasma es simple por defecto, un área de trabajo limpia para su uso en el mundo real que intenta no ser molesta en ningún momento. Plasma es potente cuando se necesita, permitiendo a los usuarios crear un flujo de trabajo que les hace más efectivo al completar las tareas. Plasma nunca dicta las necesidades del usuario, solamente se esfuerza en resolverlas. Plasma nunca define lo que está permitido hacer por parte del usuario, solo se asegura de que puede hacerlo. Nuestra motivación es permitir que el trabajo suceda a través de distintos dispositivos, distintas plataformas, utilizando cualquier aplicación necesaria. Lo creamos para que dure, lo creamos para que sea útil, lo diseñamos para que sea elegante. Aleix, ¿qué significa esto exactamente? ¿Esto va a suponer un cambio para KDE tener expresada esta visión de una forma oficial? ¿Recoge el camino que ya estaba emprendido? ¿Nos lo explicas, por favor? Yo entiendo que gran parte de la razón para que esto se haga no es para cambiar el proyecto en sí, sino para tener una comprensión de cómo va a ser el futuro y de cómo queremos trabajar. Una parte muy importante, yo creo, sobre el hecho de tener una visión es tener un texto para dar a nuestros colaboradores, a nuestros nuevos desarrolladores, por ejemplo, o a las organizaciones que quieran colaborar con nosotros y decirles nosotros somos esto. Porque al fin y al cabo nosotros tenemos unos productos y los productos hacen algunas cosas, pero sí que es muy importante tener un rumbo y tener una explicación de por qué son las cosas. Eso también es importante cuando hayan futuras discusiones, pues se pueden usar estos documentos, este texto, pues para decidir cómo cualquier problema que pueda surgir, cómo direccionarlo. Creo que es importante en este sentido. Que había puesto el micro en silencio. Realmente es lo que hemos comentado, ¿no? Simplemente es recoger el camino que ya se está emprendido y ponerlo de una forma oficial para que no olvidemos hacia dónde queremos ir, ¿no? Bueno, el camino emprendido, cada uno tiene su camino, como decía Albert, ¿no? Y hay cosas que tampoco son súper obvias. Hay alguna gente, por ejemplo, específicamente en Plasma, que lo ve como una cosa muy específica de escritorio, ¿no? Habrá otras personas que te dirán, no, no, Plasma es un sistema que puede servir en cualquier tipo de plataforma. Este tipo de cosas, pues, se tienen que arrendar y contrastar contra la visión y decir, bueno, qué es exactamente lo que estamos haciendo y qué tipo de productos vamos a seguir creando, qué cosas son importantes para nosotros. Vale, interesante la aclaración. Albert, cuando hablamos de entorno de trabajo multidispositivo, entiendo que se está mirando hacia el futuro, que quizá ya no está en futuro, y hacia esa posible convergencia que tanto me gusta, sabéis que me gusta a mí, ¿no? ¿Va a ser importante el papel de PlasmaFone a partir de ahora o es simplemente uno más de los actores dentro de KDE? Bueno, a ver, está claro que el multidispositivo se enfoca ahí, no solo a teléfonos, pero a tabletas o a cualquier otro tipo de dispositivo. Llámale realidad virtual, no tenemos nada, pero no por ello ha de dejarse fuera de los planes, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir que vayamos...? ¿Qué quiere decir que esto quiere decir que la gente se vaya a dedicar más a PlasmaFone o no? Bueno, esto es, en general, la gente que se dedica a KDE, pues, muchos lo hacen en su tiempo libre. La visión no es una obligación, es donde queremos ir, pero cada uno, como he dicho antes, pues, tiene su propio interés y, bueno, pues, cada uno intenta desarrollar ese interés ligado a la visión, sin salirse de ella, pero no quiere decir que tengas que cubrirla toda parte, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sí que es interesante el tema de PlasmaFone, como ahora, no sé si sabéis, hace poco se anunció el Purism 5, que es un teléfono libre y tal, y están trabajando para que PlasmaMobile funcione sobre este dispositivo, por lo cual, bueno, pues, es una de las cosas más que ayudará a aquellos que están interesados en que Plasma sea potente en teléfonos, pues, tener otra plataforma de referencia, ¿no? Bueno, ahora sí es bastante relevante, yo entiendo que, por ejemplo, Purism es una organización, es una empresa externa, ellos tienen que tomar alguna decisión respecto a Plasma y, de hecho, incluso respecto a KDE, ¿no? O sea, tienen que decidir hasta qué punto quieren colaborar con nosotros, hasta qué punto quizá quieren invertir en desarrollar o mejorar el proyecto. Si nosotros tenemos escritos, pues, las formas en las que pensamos, un poco las ideas que compartimos, ellos tienen una base en la que decir, bueno, esta gente son de los nuestros o no son de los nuestros, ¿no? No se trata solo del producto y de, yo qué sé, si puedes hacer llamadas, ¿no? Si no, por ejemplo, KDE manda datos de las llamadas a una empresa en algún momento, si no. Y, bueno, este tipo de preguntas son cosas que todos los proyectos se tienen que hacer, ¿no? Hay modificaciones de Android, por ejemplo, que básicamente se tratan de este tipo de modificaciones, de modificar el producto, pues, para hacer un trato diferente de los datos. ¿El producto es más o menos Android por estas modificaciones? Pues, en realidad no. Pero sí que este es un saldo producto que tiene una visión muy distinta de cómo tiene que utilizarse la informática y la información. Claro, correcto. Sí, sí, sí. De hecho, ahí vuelve esa importancia de tenerlo todo escrito para que todos los actores que están dentro del proyecto puedan verlo. De cierta visión, siempre por defecto, potente cuando se necesita. ¿Qué quiere decir esto para el usuario final? Albert, está silenciado. Sí, ahora ya no. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la idea es, tú estás utilizando Plasma, ¿no? Entonces, la idea es, no deberías darte cuenta que estás utilizando Plasma, ¿vale? A no ser de que quieras hacer algo específicamente complejo o que requiera una cierta interacción. El simple por defecto es esto, ¿no? Es, tú lo comienzas a usar, es el sistema de ventanas. No es un juego, ni es un programa de diseño gráfico, ni es algo que necesite realmente que tú le dediques tiempo a aprender, ¿no? Entonces, si uno está aprendiendo a diseñar en 3D, pues, está claro que las herramientas son unas herramientas complejas y que necesitan tiempo para aprender. El aprender a utilizar un entorno de escritorio no debería ser complicado, ¿vale? Debería ser fácil y muy intuitivo abrir una aplicación, cerrar una aplicación, cambiar de ventana, etcétera. Eso es el simple por defecto. El potente cuando te hace falta es, bueno, pues, tú eres un usuario en el que le hace falta tener muchos atajos de teclado o tener que cuando abras cierta aplicación, esta aplicación siempre se abra maximizada a la derecha o con alguna cierta regla que se te pueda imaginar. Bueno, pues, lo que queremos hacer es que Plasma te permita llegar a este nivel de personalización o de potencia, ¿no?, que tú quieras. Bien, estamos hablando de Plasma y demás, pero, claro, Plasma es un producto de la comunidad KDE y una cosa que siempre ha estado bastante dudosa en este mundo del software libre es realmente que es KDE. KDE empezó siendo una cosa y ahora ya es otra bastante, bastante diferente. ¿Cómo podemos definir KDE? Evidentemente, KDE está definido, si vais a Wikipedia como una comunidad, como nos indicaba nuestro compañero José Mellá, un saludo para él, que ha estado muy encima de este podcast, pero me gustaría tener la opinión de dos personas que están muy involucradas desde hace mucho tiempo en esto, en KDE, pues, Alex, por ejemplo, ¿podés empezar tú? Bueno, todos conocemos o empezamos a conocer, o quizá muchos de nosotros, el escritorio que hoy es Plasma como KDE, ¿no? La historia simple y rápida vendría a ser que se empezó a hacer un escritorio y cuando necesitabas otra aplicación, pues, la metías y la ponías junto con el escritorio, con KDE. Llegó un día que, bueno, empezamos a conocer mejor las librerías, QTE mejoró mucho y seguimos diciendo aplicaciones. Una de las grandes ventajas que tenemos con QTE es que podemos hacer que nuestras aplicaciones funcionen en distintos sistemas operativos y es una cosa que, bueno, consideramos muy interesante. Y con el tiempo, bueno, nos gustaba el escritorio, de hecho, la mayoría de los desarrolladores de KDE usan Plasma, pero también estamos muy interesados en hacer productos para todo el mundo. Nuestro interés no está en mejorar el uso de Plasma en sí solamente, sino básicamente en fomentar que la gente tenga herramientas de software libre y con los valores que nosotros, de hecho, definimos en nuestra visión y que puedan usarlos, ¿no? Entonces, estas aplicaciones que fuimos creando, que no eran tan específicas para un escritorio en concreto, pensamos, no sé, K-Office, Caligra, una suite ofimática, pensamos en incluso Dolphin, un gestor de ficheros, pues, todas estas aplicaciones se podían usar en otros lados. Hubo un poco la sensación de que, en realidad, estas aplicaciones tenías que usarlas solo cuando usabas Plasma, pero esta no era la finalidad. De hecho, decir que tienes que usar Plasma para usar Krita no tiene ningún sentido. Entonces, intentamos crear un poco esta distinción dándole un nombre al escritorio que era Plasma y permitiendo que existieran estos otros productos dentro de nuestra comunidad y que tuvieran, pues, una marca o una presencia propia que fuera un poco más allá del simple escritorio que, al fin y al cabo, no deja de ser una anécdota. Sobre todo, como decíamos, fue el simple por defecto, ¿no? Es una anécdota porque, bueno, nosotros usamos el ordenador para crear nuestras cosas, para leer, para hacer cosas, pero nosotros no usamos nuestro ordenador para poder usar un tono de escritorio que, al fin y al cabo, debería ser un poco anecdótico, ¿no? ¿A ver? Sí, yo creo que es eso, ¿no? El tema es que KDE fue creciendo hasta un punto en el que KDE era demasiadas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues, tuvimos que hacer un poco de rebranding, ¿no? Y reimaginar que era KDE y, bueno, pues, de ahí se creó Plasma y se cambió KDE a ser la comunidad. Yo creo que es una buena idea. Nos está costando convencer a la gente, pero creo que últimamente el mensaje está calando un poco y está claro que, pues, eso es lo que dice Ledge, ¿no? Pues, si uno tiene ocular, que es un visor de ficheros PDF y otros formatos, pues, no es necesario que esté utilizando Plasma para nada. Lo puedes utilizar en Genome, lo puedes utilizar en LXDE, lo puedes utilizar en Windows, que ahora, de hecho, hace poco se ha creado una versión que se empaqueta cada día automáticamente. Y, bueno, pues, sí, lo hace la misma gente que hace Plasma, sí. Quizá funciona un poco mejor en Plasma. Si quieres que te diga quizá, quizá, pero quizá tampoco. Son proyectos hermanos, pero no por ello dependientes entre sí. Entonces, queda claro, ¿no? KDE ahora mismo es una comunidad. O sea, también, en cierto sentido, se puede entender como un proyecto para aguas que engloba a muchos otros proyectos o un macro proyecto, ¿no? También podríamos, aparte de la comunidad, evidentemente, ¿no? También se podría definir así, ¿no? No sé si coincidís conmigo o... Sí, sí, sí. Podrías pensar que es como el super proyecto que engloba a otros proyectos pequeñitos que hacen pequeñitos, si consideramos que Plasma es un proyecto pequeñito. Pero sí, lo podrías considerar como el megaproyecto que sería hagamos que el mundo tenga software libre para utilizar en su escritorio de forma bonita y fácil. Ajá. Bueno, es de... Una cosa que es que en nuestra vida informática existen diferentes productos que necesitamos. Pues nosotros queremos ofrecer soluciones para muchos de ellos, no haciendo un escritorio, pues, suplirlos todos. Y, de hecho, una cosa que nos gusta mucho es que venga gente según KDE y que quiera solucionar problemas usando nuestra tecnología y nuestra infraestructura. Ajá. Creo que quiere hablar Bartasar. Adelante. Sí, sí. Simplemente quería reforzar el hecho de, cuando hablan de comunidad KDE, que no estamos hablando solamente de desarrolladores o de impactadores o de traductores, estamos hablando de todo tipo de perfiles de personas que quieran colaborar de una forma u otra con un proyecto de personas que hacen cosas para personas. En este caso es software, porque es lo que saben hacer y demás, pero hay calidad para todo el mundo. De hecho, yo no soy programador, no tengo la informática. Lo digo en todas mis charlas. Una pantalla negra con un puntero parpadeando me da pánico. Y creo que ya desarrollo KDE de una forma u otra, en mi caso, pues, simplemente promocionando. Y creo que es algo que nos hace falta. Gente que promocione, gente que diseñe. Lo que ha pasado con este maratón linuxero, en el cual en dos meses se ha creado una cantidad ingente de material, promos, carteles, redes sociales, Twitch. Esto es lo que realmente necesitan muchos proyectos de software libres. Y el proyecto KDE, la comunidad KDE entre ellos. Es decir, hace falta todo tipo de perfiles para hacer una comunidad grande como es la de KDE. Y, de hecho, esto es súper importante en este sentido, porque quizá como desarrollador sí que te puedes centrar mucho en un producto. Es decir, yo hago ocular, yo hago cosas en KDE, si quieres. Entonces, pero, bueno, te centras. Pero cuando empiezas a buscar otros perfiles, es mucho más decir, yo voy a hacer un blog sobre ocular, ¿no? Y voy a hacer promoción sobre ocular solo. Bueno, sí que está bien. Y, de hecho, podrías hacer, dedicar toda tu vida a hacer cosas en ocular, tipo de promoción, pero te quedas un poco encasillado. Entonces, si tú eres una persona que le gusta el software libre, que le gusta la promoción, le gusta escribir o, por ejemplo, pues te puedes dedicar a productos de KDE globalmente sin tener que encasillarte mucho en otro. Y decía promoción porque estaba hablando Baltasar, pero un poco parecido sería, no sé, diseñador. Si te gusta hacer iconos, pues haces iconos para la mayoría de proyectos de KDE porque los usas, porque te gustan, etcétera. Bueno, y mi forma de colaborar es ayudando en este podcast. Bueno, reconduciendo la conversación, si no se mete mal la campanita del Telegram, KDE, la comunidad KDE también tiene plasmada su propia visión y una estrategia y una misión derivada de ella para el futuro, ¿no? Se hizo pública el año pasado, en 2016, y he hecho un pequeño resumen que voy a leer aquí de nuevo, ¿vale? Dice, KDE, el resumen, no son las palabras exactas. KDE no hace las cosas para nosotros mismos, es decir, la gente de KDE, ni amigos ni familiares empleados. Lo que deseamos es cambiar el mundo. KDE es para todo el mundo, es decir, para todo el mundo que sea usuario de ordenador. KDE quiere que el usuario tenga el control de su ordenador como parte del control de su vida. En línea con lo anterior, KDE quiere que el usuario controle su vida digital, que al fin de cuentas no deja de ser parte de su vida. KDE cree en la libertad como herramienta necesaria para ese verdadero control. Y KDE enfatiza sobre la privacidad, ya que sin el derecho a la privacidad no puede existir una verdadera libertad. A mí me parecen unos objetivos ambiciosos. ¿Qué supone tener esos objetivos dentro de KDE? Y, en cierto, la pregunta es similar a la de antes, ¿no? ¿Cambia la forma de hacer las cosas? Si las ha cambiado o si, en realidad, ya estábamos en esa senda y lo único que hemos hecho o se hizo el año pasado fue expresarlas por escrito. Bueno, yo creo que son unos objetivos ambiciosos porque han de serlos. Si uno se pone unos objetivos pequeños, no va a ir a ningún sitio. Entonces, bueno, pues yo creo que por eso son unos objetivos potentes, ¿no? Bueno, en este sentido, también es importante entender que cuando hablamos de Plasma, hablamos de proyecto, de desarrolladores, de gente colaborando. Cuando hablamos de KDV, también hablamos de la organización, de una organización que gestiona recursos, tales que dinero, ¿no? Entonces, tener una visión, tener un listado de prioridades, también nos ofrece herramientas para decidir cosas, ¿no? Se sponsoriza un sprint u otro, se le manda gente a un evento, a una... Este tipo de cosas, pues necesitas saber quién eres y tener un... compartido esta identidad que es lo que nos proporciona la visión. Y, de hecho, los otros documentos... Para Plasma solo tenemos la visión, si no recuerdo mal. Para KDV tenemos la visión, pero también tenemos un documento que es la misión y la estrategia. Que creo que aún no están finalizados, pero, bueno, están 90%, yo creo. Y un poco tratan de tocar este tipo de temas. Ajá. ¿Baltasar? Yo creo que es muy importante esto que está haciendo la comunidad KDV, de definir su misión, visión y estrategia, porque le da un punto de seriedad. Es decir, que esto no es una visión de... No es una idea loca de cuatro desarrolladores así un poco muy frikis, sino que muestran que quieren llegar lejos y quieren dotar al mundo del mejor software posible. Y quería remarcar este hecho. Ajá. Sí, a mí realmente lo que más me ha resultado interesante y más me ha llamado la atención sobre todo de esta visión de KDE, que es lo que más me he mirado. No me he mirado tanto ni la misión ni la estrategia. Pero es el hecho de que esta visión de KDE no habla de software. Está hablando, sobre todo, de unos objetivos sociales. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué es importante esto? ¿No deberíamos estar hablando de software? Albert, ¿cómo le explicamos a nuestros oyentes esto? ¿Hacer software es actuar sobre la sociedad? Totalmente. El software que nosotros hacemos, o sea, cuando uno quiere hacer software tiene que pensar por qué lo hace, ¿no? Entonces, ¿uno hace plasma para que las empresas funcionen mejor o uno hace plasma para que el mundo sea mejor, ¿no? Y, bueno, pues nosotros nos sentamos y pensamos en nuestra visión y nuestra visión es hacer un mundo mejor. El software es lo que nosotros sabemos hacer, con lo cual hacemos software para hacer un mundo mejor. pero si supiéramos hacer otra cosa, pues haríamos otra cosa, ¿no? Entonces, el software es cierto que es lo principal que hacemos porque es lo que KDE sabe hacer, pero no es la razón por lo que lo hacemos. ¿Aleís? Bueno, aún así, sí que hablamos de información y de tener el control de nuestra vida digital. A ver, nuestra vida digital se gestiona a través de software. O sea, el software es quién se encarga de decidir a quién mandas la información, quién te dé la información, este tipo de cosas. Y esto, bueno, es una parte central de nuestra visión y es a lo que nos dedicamos. O sea, no nos da tan lejos de decir, ya lo que nos vamos a decir es cómo se tienen que programar las aplicaciones, al menos el KDV no va a decir cómo se tienen que programar las aplicaciones. Sí que nos dice pues que nosotros queremos que la gente sea la que controla la información que tiene y de hecho si la gente quiere donar la información a Google, a Amazon o a quien quiera pues puede hacerlo. Pero es una decisión que puede tomar la gente en muchos sistemas no es una opción que tengan nuestros usuarios. Claro, atención que la visión dice tú eres el que gestiona tu privacidad. Si tú decides que no quieres tener privacidad pues felicidades, ¿no? Quiero decir, no te obliga a tener privacidad, te dice que tú eres quien la gestiona. No, no, está claro, en cualquier caso la privacidad no es un dogma, siempre que usas Gmail estás dando información a Google, siempre que usas Netflix estás dando información a Netflix. Otra cosa es bueno, pues que mande la información a Netflix y a quien sea. Bueno, pero lo curioso es que realmente se está hablando sobre todo de unos objetivos muy sociales y no tanto como porque la visión podría ser pues queremos tener un software que sea, funcione de esta forma o de la otra y sin embargo no se ha plasmado eso, lo que se ha plasmado es queremos que sea un mundo mejor y evidentemente se va a conseguir pues a través del software que nosotros creamos, ¿no? Y eso a mí me parece realmente primero muy llamativo y segundo a mí me enorgullece pertenecer a una comunidad que piensa en eso porque hay otras comunidades que no lo piensa. Sí, sin duda. Aún así, también es una cosa que quizás es responsabilidad de cada uno de los proyectos de definir cómo van a gestionar esta libertad que hay que dar al usuario, ¿no? Por un lado, bueno, hablábamos antes de la visión de plasma, nos habla de un poco ya más de qué pinta va a tener el software, nos habla de qué va a ser multidispositivo, nos habla de simplicidad, nos habla de control y de potencia, ¿no? Son todas las cosas y de hecho, si te lees las dos visiones no son incongruentes la una con la otra, pero la del plasma sí que es mucho más específica. También si te miras la misión y la visión y la estrategia verás muchos detalles sobre cómo consideramos que estas cosas se tienen que llevar a término. Claro, porque precisamente José Millán, que le estuvo echando un vistazo hace un rato a Guion, también lo señalaba, ¿no? Estas tres cosas están muy, muy relacionadas. Evidentemente, se elabora una visión y a partir de ahí se crea, o se elabora una misión y a partir de ahí se elabora una visión y después se elabora una estrategia para conseguir eso, ¿no? Y en línea con eso, por ejemplo, ahora en la lista de correos de KD Community se están discutiendo una serie de objetivos propuestos, ¿no? Albert. Sí, sí, esto es una de las cosas que quería comentar, pero me parece perfecto que lo hayas traído a la superficie porque sí, o sea, es una de las cosas que uno ha definido esta misión y esta visión y dice, bueno, pues queremos hacer que el mundo sea mejor, vale, ¿cómo lo queremos hacer? Entonces ahora en KD Community se ha abierto una rueda de llamada de proyectos, digamos, de cómo hacerlo esto, Entonces, pues tenemos uno de los proyectos sería, por ejemplo, mejorar la entrada de teclado para todo el mundo, ¿no? Esto puede parecer un proyecto un poco ridículo porque todo el mundo tiene un teclado, pero si uno se va a Corea, Japón, China, pues los teclados y la entrada de carácteres no es tan fácil porque tienes como 20.000 carácteres, ¿no? Y, bueno, pues es un proyecto muy interesante porque, bueno, más de la mitad de la población posiblemente utiliza este tipo de entrada de carácteres y, bueno, pues si queremos que el mundo sea mejor, tenemos que asegurarnos de que nuestro software también funcione para esta mitad del mundo que quizás está un poco olvidada. Correcto. Bueno, aparte, estamos hablando de la visión de KDE, que yo entiendo que es la que engloba a todas las demás, la visión de plasma, pero después, aparte, hay otros proyectos que tienen también su propia visión, ¿no? Como KDEVELOP o CRITA. Aleix, contanos un poquito cómo se articulan estas visiones dentro de la visión global porque, porque de alguna manera se tienen que expresar dentro del marco de la visión global del proyecto. No puede, o sea, no pueden ser incoherentes, ¿no? En cierto sentido con la visión global, ¿no? Por ejemplo, en KDEVELOP lo que hicimos fue en cierto momento sentarnos y decir, vamos a escribir un poco a ver cómo pensamos y cómo consideramos esas cosas. La razón es, básicamente, la misma que para plasma con una dimensión algo menor porque, bueno, también hay menos desarrolladores y sobre todo menos potenciales usados. KDEVELOP hay muchos proyectos que son parecidos a KDEVELOP, hay muchos IDEs o hay varios y de hecho el nivel, por ejemplo, de funcionalidad que vas a encontrar con un tipo de proyecto y otros son muy distintos. Por ejemplo, en KDE tenemos KDEVELOP y tenemos KDE. Ambos son proyectos que puedes usar para desarrollar software, por ejemplo. Albert usa KDE para desarrollar su software. Entonces, ¿en qué mundo se tiene que mover KDEVELOP para seguir teniendo sentido y para no, bueno, hacerse un enemigo en casa? En KDEVELOP hablamos bastante, por ejemplo, en el soporte semántico de lenguajes, hablamos de poder tener proyectos abiertos, tener información sobre el proyecto. Eso también nos diferencia de Qt Creator, quizá, porque también es un proyecto muy similar de KDEVELOP, pero está muy centrado en Qt. Nosotros en KDEVELOP hacemos distintos tipos de lenguajes, distintos tipos de plataformas. Entonces, bueno, escribiendo una visión pues sí que te puedes, puedes entender un poco tu mundo, puedes entender pues quién son tus vecinos y cómo te relacionas con tus vecinos y hacia donde quieres ir. Pero al fin y al cabo, escribir esta visión de Plasma de KDEVELOP pues consistió en hablar yo con unos cuantos compañeros y al final escribimos alguna cosa que de hecho se reescribió dos o tres veces. Pero bueno, al final estábamos todos de acuerdo con ellos y si hoy pues ves la página web, por ejemplo, pues ves textos que vienen a ser destilaciones de esta visión a la que llegamos. Muy bien. Seguimos con el podcast porque el tiempo nos apremia y dentro de este maratón Linuxero pues tenemos que ser muy puntuales, compañeros. Hemos comentado antes que KDE son muchas cosas, es un marco proyecto que engolga otros proyectos y muchas veces estos grandes estos proyectos al margen de KDE o al margen en KDE tenemos muchas cosas. Uno de los que a mí siempre me toca el corazoncito y que me hace muy feliz cuando alguien habla de él es KDE Edu, es un grupo de aplicaciones dedicadas a la educación tanto de niveles así como para niños pequeños como ya para gente incluso universitaria en algunos casos. Pero bueno, hay muchos más grupos, tenemos un grupo de juegos, tenemos aplicaciones para gráficos, para hacer algo tipo ofimático. De hecho, en KDE se ofrece bastante de las cosas que puedas utilizar para utilizar un sistema operativo, temas de aplicaciones de red, aplicaciones de chat, casi todo que te pueda hacer falta o que hayas pensado que te pueda hacer falta para utilizar tu ordenador, posiblemente en KDE tenemos algo que te pueda servir. Entonces, según vamos viendo, si un proyecto tiene unos pilares comunes y concuerda con la división de KDE, es posible que sea aceptado dentro de KDE. Este es el ejemplo con lo que ha pasado recientemente con Cupsilla, que ha cambiado el nombre y ahora se llama Falcon con K. Antes de que hagan la broma por el chat, sí, por decirlo de Falcon Crest o el señor este de de Wargames, ¿cómo le llaman? ¿Falken? ¿El profesor Falcon? ¿Se acuerdan de eso? No sé, pero ni idea. Ni idea, ni idea, faltas a... Yo del Falcon este no, pero de Falcon Crest sí. Sí, pues sí. Y recientemente pues eso, decía que Kutsilla, un navegador web que utilizaba Kutes y no lo recuerdo mal, ha entrado dentro del paraguas de KD. Esto siempre es positivo, ¿no? Sí, sí, está claro. Bueno, es una de las cosas que también es muy interesante de tener escrita tu visión, ¿no? Uno tiene escrita tu visión, entonces puedes ir a gente como la de... como Kutsilla y decirle, mira, nosotros hacemos esto, yo te miro a ti y veo que haces algo parecido. Quizá te interesaría venir a juntarte con nosotros, ¿no? Porque, bueno, siempre una comunidad más grande pues siempre puede tirar juntas más fuerte, ¿no? Y es lo que ha pasado. Nos hablamos con el señor de Kutsilla y él, la verdad, que ha estado muy interesado por lo que yo sé en unirse a nosotros y, bueno, estamos trabajando en ello, en que Falcon, que sería la siguiente versión del navegador, pues ya salga con cositas de la comunidad KDE como las traducciones, etcétera, etcétera. De hecho, quisiera hacer un pequeño hincapié porque me parece ese tema del cambio de nombre que parece muy trivial, pero yo creo que es bastante interesante si queremos que las aplicaciones sean familiares para todo tipo de usuarios. Lo digo porque es mucho más sencillo el nombre de Falcon de recordar y demás, de escribir que el de Kutsilla y estas cositas, los desarrolladores debemos empezar a mirarlo si queremos tener una visión más generalista de nuestro software y que llegue a más tiempo, a más gente. Sí, de hecho, el nombre de Kutsilla era un poco así interesante, porque todos estaremos de acuerdo que se parece un poco demasiado a Mozilla, y bueno, supongo que cuando nació el proyecto pues era así como un poco de hacer la gracieta, pero una vez que ya tienes un proyecto así un poco más maduro, pues quizá tener un navegador que se parece bastante en el nombre a la compañía que hace otro navegador y que no tiene nada que ver contigo, pues quizá no es la mejor de las ideas. Bueno, en cualquier caso el nombre tampoco es algo tan importante, sí que es la seña, pero sí que valoraría muy positivamente que el proyecto haya decidido unirse al KDE y que ahora volvamos a tener un navegador pues que esté desarrollado y bueno, al fin y al cabo el navegador es una parte muy importante de nuestro día a día. Muy bien, resumiendo, podemos decir que para nuestros oyentes que KDE Engo engloba un montón de proyectos que obedecen a una visión global para todos ellos, ¿correcto? Yo lo diría obedecer, pero sí. Bueno, siguen. Siguen. Tenemos proyectos muy variados, Plasma, no hemos hablado de PlasmaFone que es un proyecto de futuro muy importante, aplicaciones KDE, la suite ofimática Caligra, la increíble aplicación para dibujo artístico Krita, todos los proyectos de KDE Edu, todos los minijuegos de KDE Games que también están bastante interesantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, esta diversidad de sectores también se abarca en otras plataformas como se de New Linux. Alex, ¿podrías explicar a nuestros oyentes el asunto de tener aplicaciones KDE en Android? ¿Explicar el qué? ¿Saltamente? ¿Cómo va el tema de tener aplicaciones KDE en Android? Sí, si me permitís la interrupción porque, bueno, ya se le he dedicado un podcast en exclusiva al tema, pero, bueno, para que no lo haya escuchado, pues, que cuentes un poco que hay aplicaciones que se pueden instalar en Android. Bueno, el tema es que en KDE nosotros no estamos ceñidos a ningún sistema operativo. De hecho, bueno, Plasma sí que está un poco más ceñido, pero incluso puedes correr Plasma en BSD y en algunos otros tipos de plataformas que funcionan. En el caso de las aplicaciones, pues, es mucho más más importante. Tú haces una aplicación, pero una aplicación puede ser funcionar en distintas plataformas y es algo que a nosotros yo creo que nos interesa. Uno cuando hace un software, quiere que este software lo pueda usar el máximo de gente posible. Una de las plataformas más importantes sino la más importante hoy en día es Android. Android tiene millones y millones de usuarios y nosotros yo creo que no podemos despreciarlo. Y de igual modo, nuestras aplicaciones, muchas de ellas funcionan en OS X, funciona en Mac OS, se llama ahora, en Windows. Entonces, bueno, sí que son plataformas privativas que no que no no ofrecen toda la libertad que nuestra nuestra visión busca directamente, pero sí que consideramos que el solo hecho que la gente esté usando este tipo de software da cierta libertad a las personas y un camino, pues, a ver cómo funciona el software libre y cómo 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 trabajamos. De hecho, yo mismo cuando empecé antes de empezar a usar Linux ya usaba Firefox en Windows y creo que muchos de nosotros una de las primeras cosas que hacemos cuando vemos un ordenador con Windows es poner Firefox o poner Chrome, ¿no? Entonces, esto yo creo que es una demostración de que, bueno, hay cierto valor de tener este tipo de software en Windows y más allá, pues, no todo el mundo quiere cambiar o no vamos a convencer a todo el mundo que se cambien de sistema operativo. Cambiarse del sistema operativo de hecho es una cosa muy difícil de hacer para muchos y tampoco tan interactiva para otros. Entonces, el solo hecho es que puedan usar el software que nosotros desarrollamos con todo el cariño y de hecho les permite darnos soporte y es algo que creo que tiene valor. Krita sería, por ejemplo, un gran ejemplo de estos. Ellos hacen una aplicación para dibujar y para que la gente pueda dibujar lo mejor posible. Si la gente lo hace en Linux, pues, genial, pero si quieren usar otro sistema operativo o tienen alguna limitación tipo mi jefe no me deja cambiar el sistema operativo a mi ordenador o tengo que usar algún software que no funcione en Linux y no quiero buscar alternativas, lo que sea, pues, pueden usar Krita o de hecho muchas de nuestras aplicaciones en este sistema operativo. Android también entiendo que es muy importante porque nos da la oportunidad de pensar en casos de esos bastante distintos, ¿no? Normalmente cuando estamos en Windows, cuando estamos en Mac OS, estamos sentados delante de un ordenador, pero es muy importante también la informática en movimiento, que yo os digo un poco, ¿no? Cuando estamos en el metro, cuando estamos yendo hacia el metro, hay muchas cosas que podemos ofrecer a la gente que ahora quizá no lo estamos haciendo del todo, pero poco a poco vamos haciéndolo y Android pues es la manera de hacerlo, ¿no? Porque es una plataforma muy amigable para nosotros como desarrolladores de acercarnos y, bueno, pues, de hecho, yo creo que el 90% de los desarrolladores de KDE usan Android por lo que también es algo que viven bastante de cerca. Albert, en cierto sentido todo esto que está comentando Aleix, pues, bueno, guarda relación incluso con algo que se ha hablado también dentro del Maratón Linusero que se han hablado multitud de cosas, ¿no? Nosotros hacemos software libre, utilizamos software libre, pero damos la oportunidad de llegar a esa gente que a veces ni sabe lo que es el software libre, ¿no? O sea, realmente tú estás, si te quedas solo en el público que ya ha usado el software libre, no avanzas, ¿no? Bueno, es una balanza, ¿no? El otro día en el canal de RCDKD teníamos un poco de discusión, ¿no? De esto de si tienes que ir a la gente de Windows o no, ¿no? Entonces, la balanza es lo que ha comentado un poco Aleix, ¿no? Es gente que está en Windows porque quiere, porque no puede, no tiene otra opción, si siempre haces solo cosas para la gente de Linux, ¿cómo convence al resto? Bueno, yo creo que es un tema complejo, pero bueno, a mí me parece que darle un poco de soporte a otros sistemas operativos, en este caso llamele Windows, siempre está bien, es fácil, es la forma fácil de comenzar a probar el pastel, ¿no? Un poco lo que decía Aleix, ¿no? Todos nosotros instalamos Firefox cuando tenemos Windows, bueno, pues la gente ahí comienza a utilizar Firefox, quizás no porque sea software libre, sino porque es una aplicación mejor, ¿no? Bueno, pues lo que tenemos que llegar es a eso, ¿no? Es tener aplicaciones mejores, que la gente las use y luego, pues quizá que aprendan qué es el software libre a través de esas aplicaciones, ¿no? Yo estoy convencido de que hay mucha gente que ha comenzado a saber qué es el software libre porque Firefox, bueno, pues cuando lo abres pone esto es un navegador de software libre, etcétera, etcétera, y bueno, pues es una buena idea para convencer a la gente y bueno, pues luego la gente aprende y tal y quieren instalarse Linux o otros sistemas alternativos libros, pues yo creo que es una gran idea. Además, perdona, Leis, no sé si querías hablar. Yo siempre quiero hablar, pero te dejo. Bueno, precisamente, también comentaba Leis, ¿no? que es muy difícil que la gente compra un ordenador, le viene con un sistema operativo instalado y es verdad, es cierto que es realmente difícil que la gente lo cambie. De hecho, la prueba está en que las teles, por ejemplo, por poner un ejemplo muy tonto, vienen preconfiguradas y casi nadie las cambia y fijaros lo que es cambiar los parámetros de una televisión comparado con cambiar el sistema operativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es muy importante la labor de, por ejemplo, las tres empresas que están colaborando hoy con el Maratón Linusero como son PC Ubuntu, Band y Slimbook, que precisamente lo que hacen es ya proporcionarte un ordenador con este sistema operativo instalado, ¿no? Incluso Slimbook te da para elegir, me imagino que Band y PC Ubuntu que las mire en su día también darán esas opciones, ¿no? Pero eso es muy importante también para acercar al gran público, por ponerle un nombre, este software es libre, ya hablando de software es libre en general, ¿no? Ya no solo centrándonos en KDE, ¿no? ¿Albert, por ejemplo? Sí, sí, totalmente. Como comentas, instalar un sistema operativo, a ver, sí que para la gente que sabemos hacerlo, yo te diría, va, pero si total es darle a siguiente, siguiente, sí, siguiente, bueno, pero esto es porque yo entiendo las cosas que están poniendo en pantalla, ¿no? Pero tú se lo pones a alguien que te diga, ahora voy a particionar el disco duro y bueno, pues he entendido una palabra que es ahora de esa frase, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que tienes toda razón del mundo, que es muy interesante que haya compañías que hayan apostado por dar sistemas operativos libres preinstalados en ordenadores, es un gran paso y aparte es una demostración de que es un mercado que ya es un mercado establecido, ¿no? Porque, bueno, cuando eres un mercado pequeño, pues nadie se atreve a dar soporte ni a vender, pero bueno, ya estamos hablando de un mercado en el que realmente, pues como tú has comentado, hay tres empresas como mínimo que se dedican a ello, yo creo que con una calidad más que aceptable y bueno, eso también da un poco de seguridad, ¿no? Correcto. Y, Aleix, te dirijo la pregunta, ¿vale? Soy un oyente, incluso a lo mejor no soy ni siquiera usuario de GeneoLinux, ¿cómo pruebo cada vez? ¿Instalo un adictro o si soy usuario de GeneoLinux lo instalo un adictro habitual y de esta forma puedo colaborar con el proyecto que hemos hablado al principio de colaborar informando sobre qué problemas me encuentro o qué cosas no me gustan y tal? ¿Cómo pueden empezar a probarlo y a empezar a usarlo? Bueno, primero de todo es empezar a usarlo y que te guste, ¿no? Entonces, para que te guste yo creo que lo más lógico sería usar la distribución más cerca de lo que estás acostumbrado. También entiendo que hay demasiada discusión sobre distribuciones por lo que no voy a decir ningún nombre. Lo que sí que recomendaría es asegurarse que sea una versión actualizada la que vais a usar y a probar que no sea una versión antigua y sobre todo que sea soportada, ¿no? aparte de esto, bueno, pues debería funcionar. Si se encuentra algún problema, pues se habla primero con la distribución, luego si no con KDE o incluso con los desarrolladores y allí se llegará una gran ventaja de usar software libre y yo creo que específicamente de KDE es que básicamente, bueno, es que debería ser o es fácil llegar a las personas que desarrollan el proyecto y poder hablar con ellos y discutir o explicarles cuál es el problema. pero bueno, no se trata de problemas y no se trata de simplemente probar el software sino de sentirse a gusto y yo recomendaría a todo el mundo pues que usen su propia distribución, si usan Ubuntu, Deviant, Suse, todas lo tienen, Fedora, todas lo tienen disponible, no hace falta ni reinstalar el sistema que de hecho es una cosa que me dice la gente y nunca acaba de entender, no, no, me voy a reinstalar el sistema para probarlo, no, a ver, no se trata de esto, tú te lo instalas y pruebas lo que sea, si de hecho los sistemas no funcionan cájate a tu distro porque está mal empaquetado y a partir de ahí ver lo que hay y lo que te gusta y de hecho si quieres colaborar, buscar lo que te gusta, pensar en cómo puedes hacerlo para que te guste más y motivarte un poco pues para echarle horas y de hecho pensar o sea recordar que no se trata solo de desarrollar como decía Baltasar sino que se pueden hacer muchas, muchísimas cosas en KDE y de hecho en cualquier proyecto de software libre mucho más mucho más allá del desarrollo. Muy bien, pues para ir ya terminando el podcast porque ya nos estamos acercando ya perioduramente a las 8 quisiera hacer una pequeña mención a los screens de Randa ya que nos lo han preguntado de una forma en directa por el chat de la emisión en directo del Maratón Linusero y recordaros a todos que es posible realizar un sprint realizar una donación ya tenemos aquí las campanitas otra vez por cierto es posible realizar una donación para el sprint de Randa lo que pasa es que seguramente mucha gente no sabrá lo que es el sprint de Randa si es solamente para desarrolladores y sobre todo qué se va a hacer allí Albert nos podrías dar un poquito de luz sobre este tema si por supuesto bueno los sprints de Randa son una semana vale es una semana de desarrollo en un sitio que de hecho no se llama Randa sino se llama Randa con Randa si la parte fuerte está al final no al principio es un pobrecito en Suiza en los Alpes es una ubicación perfecta para desarrollar porque no hay nada que hacer vale es un pueblo que tiene aproximadamente dos calles y quizás tiene una solo entonces coges a toda la gente las metes allí en una casa muy grande que hay y les das de comer y y programamos exacto hacemos mucho café y programamos entonces sí que es cierto que es un es un evento bastante dedicado a la programación vale si no eres programador se podría colaborar pero es un poco más complicado y bueno este año se está centrando un poco en la intentar mejorar la accesibilidad el tema de que sea más fácil utilizar por usuarios que tengan algún tipo de discapacidad etcétera pero bueno también hay otros muchos tipos como si os fijáis el nombre es Sprints de Randa vale no es Sprint de Randa con lo cual hay muchas cosas sucediendo en paralelo en Randa y bueno pues también hay cosas como KBPIM o KBLive o gente de Digicam que también van a ir con lo cual yo creo que son unos Sprints bastante interesantes que deberían que si tienes la posibilidad de colaborar económicamente para que se puedan realizar pues la verdad es que son unos Sprints que generan mucho mucho contenido en cuanto a nivel de código y en KDE estamos muy contentos con la gente que allí lo organiza localmente y ya para casi finalizar también comentar que por otro lado también tenemos la Asociación KDE España encargada de este podcast y en nuestra página web tenéis toda la información que os hace falta para conocernos también comentar que en la pasada Academy Academy se hizo un cambio de estatutos y ahora es mucho más fácil incorporarse a la asociación y ayudar a que este proyecto colaborativo vaya creciendo si tenéis interés si tenéis ganas o si queréis más información os invito a visitar la página de Involúcrate dentro de KDE España o visitar KDE Blog porque hace poco he publicado un artículo explicándolo todo bien explicadito para que todo el mundo lo entienda y eso y animaros a salir del PC y empezar a colaborar con software libre porque es muy importante falta salir del PC hay que salir del PC bueno sí, sí desde luego que hay muchas posibilidades para colaborar con el proyecto para participar y es interesante participar porque te sientes parte de la comunidad y como que te sientes más a gusto con el software que utilizas cuando sabes que tú también participas de las decisiones que se toman creo que eso es importante también conocer la gente e interactuar con ellos yo creo que es interesante sí, sí por supuesto justo por eso digo hay que salir del PC porque colaborando es cuando empiezas a y saliendo del PC saliendo de tu despacho saliendo de tu cubículo cuando empiezas a entender lo que realmente es el software libre que es mucho más que software dicho todo esto vamos a ir terminando ya porque bueno hay que cumplir un horario para no molestar al resto de compañeros y distorsionar el resto de horarios del maratón y lucero nosotros hemos empezado un poquito más tarde pero no hay problema nos hemos dejado alguna cosita en el tintero pero bueno no pasa nada no sé si alguno queréis añadir algo más o aportar alguna novedad por favor brevemente bueno yo simplemente remarcar que pueden seguir nuestros podcast desde el canal de YouTube también seguir las novedades de cada España más importantes entre nuestra página web también recomendaros que cada España tiene Twitter tiene tiene canal en Telegram que es Cañas y Bravas y que bueno evidentemente correos electrónicos y demás y listas de correo con lo cual podéis estar informados y hacer hincapié en que animar a la gente a que se integre en cada España perfecto pues bueno chicos nada más dicho esto pues hagan muchísimas gracias a los tres Albert a Leis Baltasar como siempre sabemos que estáis a tope y siempre hacéis el huequecito para echar una mano con esto un saludo a todos buenas tardes buenas tardes saludos gracias